Bienvenidos a mi canal Ana Lana. Les voy a presentar uno de mis suéteres preferidos y si les gusta por favor denme un like y se suscriben así lo seguiré viendo en mis próximos tutoriales. The video in English is down in the description box and todos mis videos están en español y en inglés. Para este suéter utilicé este tipo de lana que es medio es tamaño 4 alrededor de 550 gramos. Pide por aguja número 9 americana que es de 5.5 milímetros pero yo prefiero usar dos números más grande la de 6.5 milímetros que es la número 10 y medio pero para la cintura vamos a usar una más estrecha que es la número 7 americana o si no la 4.5 milímetros. También vamos a necesitar un par de separadores, una aguja capotera y un ganchito de pelo. Bueno este suéter es muy fácil de hacer. La parte de atrás es simplemente un rectángulo. Adelante le hice un pequeño diseño. El hilo que utilizo en esta ocasión es un hilo que es de tamaño 4 sin embargo es hacia la orilla del 4 más grueso. A mí me gusta usar agujas siempre más grandes de las que recomienda el hilo y igual va a ser ustedes cualquier hilo que consigan y les recomiendo consigan uno o dos números de aguja más amplio y así el suéter queda más flojo más que tiene mejor caída. Bueno no más de ancho tiene 61 centímetros o 24 pulgadas. Entonces imagínense esto alrededor del torso vamos a tener 122 centímetros que es equivalente a 48 pulgadas. Entonces si se ponen la cinta métrica alrededor del torso se van a dar cuenta que tan amplio es. En las instrucciones de este hilo es 5.5 milímetros que es la talla 9 americana pero yo usé la 10 y media porque me gusta que me quede más bien flojo. Bueno iremos a las instrucciones y espero que les guste y les quede bonito el suéter si deciden hacerlo. A mí me encantó no lo seguí de nada son experimentos que hacemos y este salió bien. Bueno ya empezamos. Bueno vamos a empezar el resorte con 71 puntos. El resorte va a ser una al revés, una al derecho, una al revés, una al derecho y vamos a hacer aproximadamente 15 líneas de esta manera. Entonces una vez que terminen el resorte ya vamos a empezar la parte del cuerpo pero le vamos a aumentar 5 puntos. Entonces con una base de 71 más 5 vamos a terminar con 76. Entonces lo que vamos a hacer es tejer todo para el lado derecho 15 puntos y cuando lleguemos al quinceavo ahí vamos a aumentar un punto. Para aumentar y que no se note ningún huequito cogemos el hilo de abajo lo ponemos en la aguja y lo tejemos por detrás. ¿Se ven? Entonces ahí no va a quedar. Ahora vamos otra vez asumiendo que esta es la pretina vamos a tejer 15 puntos y de nuevo les muestro cómo agregar, cómo aumentar una puntada. ¿Ok? Vamos a tomar el hilo de abajo, la tirita y la ponemos encima. Si queda así, si la ponemos así va a quedar el hueco. ¿Ok? Perfecto. Y van a seguir así cada 15 puntos. Y así vamos a seguir la espalda, es un rectángulo hasta que tengamos un total de 21 pulgadas o 61 centímetros. De nuevo la parte del frente la vamos a empezar igual que la de atrás. Vamos a hacer 71 puntos para hacer el resorte y el resorte va a ser uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés. Vamos a terminar cuando tengamos alrededor de 6 centímetros de alto. Y ahora que el resorte ya está hecho vamos a hacer igual que atrás, vamos a aumentar 5 puntos para quedar con un total de 76. Entonces los 5 puntos van a ser aumentados cada 15 puntadas. Entonces tejemos 15 y aumentamos 1. Y es de la misma manera que les mostré, pero voy a repetir otra vez. Y ahora vamos a aumentar. Entonces cogemos el hilo de abajo, la puntada de abajo y la subimos. Y luego vamos a hacerle un derecho hacia la parte de atrás para que quede cerrada. Y así vamos a tejer ahora 4 hileras. Las 4 hileras van a ser con puntada jersey. Los aumentos solo se hacen en la primera hilera. Ya cuando lleguemos a la cuarta hilera que la finalicemos, ahí vamos a empezar a trabajar en la trenza. Bueno, ya finalicé 4 hileras. Las veo aquí al derecho. Voy a poner un marcador para que me quede bien donde voy a poner la trenza, que va a ser en plena mitad. La trenza va a ser de 12 puntos. Entonces recordemos, tenemos 76. Así que voy a contar 12 para la trenza, pero para llegar ahí voy a separar 32 en el lado derecho, 32 en el lado izquierdo. Pongo el marcador en la 32 aba y me quedan 12 para la mitad, que es la trenza. Para demostrarles cómo es, ya llegué. Esta es la número 32. Bueno, vamos a esperar a llegar a la número 32 para subir y mover el marcador. Ahora, esta trenza yo la llamo trenza perdida porque no tiene relieve. Usualmente mis trenzas yo les hago una puntada diferente antes de la trenza, para no tener que estar removiendo marcadores, subiendo, bajando, solo con una puntada al revés, ya sé que ahí empieza la trenza. Bueno, tengo un video que explica la trenza candelabro y voy a poner el link aquí arriba para que ustedes lo sigan en caso de que necesiten ayuda. Vamos a trabajar en la trenza ahora y con el gancho, recordemos, son 12 puntos. Vamos a trabajar primero con los 6 primeros. Así que recogemos las 3 primeras puntadas en el ganchito y las tiramos hacia atrás. Así va dando una dirección al tejido. Y ahora, con la aguja derecha, vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, y 3. Y vamos a colocar las puntadas del gancho en la aguja. Las acabo de empujar con el dedo. Pongo el gancho porque lo vamos a usar después. Y vamos a tejer 3 puntos normales. Bueno, cogemos de nuevo el ganchito. Vamos a hacer la segunda parte de esta trenza. Vamos a coger 3 puntos. Y esta vez los vamos a tirar hacia nosotros y los tenemos con el dedo pulgar. Y vamos a tejer las 3 puntadas que quedaron en la aguja. Y ahora, volvemos a poner los puntos sobre la aguja. 1, 2, y 3. Ya tejimos 3. De nuevo, vamos a mover el marcador hacia la número 32. Así nos acordamos en 5 hileras más. Nos vamos a acordar que ahí es donde se empieza la trenza. Y ahí, en este otro, es donde termina. Así que, esa es la diferencia. Bueno, y solo para explicarles que vamos a tener que tejer 5 hileras más. Y en la cesta, ahí, volvemos a poner, a mover las marquitas para hacer la trenza. Bueno, ya tengo más o menos 19 pulgadas. Que es más o menos 48 centímetros y medio. Así que, vamos a empezar a formar el cuello. Entonces, vamos a dejar, a cerrar 20 puntos en la mitad. Recuerden, tenemos 76 puntadas. Así que, voy a separar 28. Le pongo el separador. Va a empezar la manga y vamos a empezar a disminuir. Y aquí, otras 28. Así que, vamos a cerrar las de la mitad. Bueno, ya estoy tejiendo los 28 puntos hasta llegar al marcador. Y ahí, vamos a empezar a reducir. Y 28. Ahora, vamos a empezar a cerrar los siguientes 20 puntos. Tejemos una. Y la argolla anterior, la vamos a pasar sobre esta primera. Ahora, de nuevo, vamos a tejer. Y la argolla anterior, la pasamos encima. Y así, vamos a continuar por los siguientes 20 puntos. Ya estoy llegando a la marca. Este es el último. Aquí está la marca. Esa es la número 28. Y vamos a terminar de cerrar el último punto que queda en la parte del cuello. Así que, aquí la cerramos. Y vamos a empezar con la primera disminución. Entonces, aquí ponemos, nos quedan 28 puntos. Y vamos a empezar con ese hombro, con el hombro izquierdo. Ya cerramos esas 20. Entonces, la primera la paso. Y después voy a tomar esas otras dos juntas y las voy a tejer juntas. Y voy a seguir tejiendo al revés. Ok. Ya llegamos al otro lado. Acá vemos esa primera hilera donde hubo una reducción. Voy a voltear el trabajo. Y voy a empezar a tejer normal para el lado derecho. Y ya estoy llegando al final de esta hilera donde empecé a reducir. Y aquí me faltan tres. Entonces, en las dos anteriores a la última, en las dos antepenúltimas, voy a tejerlas juntas. Y la última la tejo. Entonces, ya llevamos dos reducciones. Volteo el trabajo. Y ya estamos formando una curvita. Entonces, volteo el trabajo. Paso la primera. Y la segunda y la tercera la voy a reducir. Las voy a hacer juntas. Y sigo tejiendo ahora al revés hasta llegar a la punta. Bueno, ya estoy llegando al final de esta hilera. Esa es la parte hacia el hombro afuera. Y ya vemos que la curva está más acentuada. Y vamos viendo cómo se va formando la U. No tenemos preocupación de que no se vea derecho. Porque el cuello, cuando lo hagamos, va a arreglar cualquier imperfección. Y voy a continuar haciendo una reducción en cada hilera hasta que me queden 15. Recuerden, empezamos con 28. Necesitamos reducir a que nos llegue el número a 15. Bueno, ya llegué al punto que me quedan 15. Ya medí y tengo 21 pulgadas, 53 centímetros y medio de largo. La comparé con la espalda. Está bien. Así que ahí voy a cerrar estos 15 puntos de la manera que sabemos cerrar. Y es la manera clásica. Así que solo haré un par de puntadas de estas. Pero asumo que ya sabemos todas cómo cerrar. Paso la primera, tejo la segunda, paso el primer arito encima del segundo y de nuevo tejo y paso y tejo y paso. Y así voy a continuar para cerrar este hombro. Bueno, ya cerré este hombro. Ahora voy a comenzar con las reducciones al otro lado. Entonces, usando una aguja de crochet, paso el hilo. Porque me va a quedar más fácil hacer el nudito y que no se note de mucho. Menos mal es en el revés. Bueno, hacemos el nudo y vamos a empezar con este lado. Para imitar todo lo que hicimos en el hombro anterior. Entonces, volteamos el trabajo. Y vamos a pasar la primera. Y ahora las dos segundas las voy a tejer juntas y esta va a ser mi primera reducción. Y así voy a continuar hasta tener 16 puntos y hacer lo mismo que en el otro hombro. Así que las dejo. Pueden terminar solas. Y nos vemos en las uniones. Bueno, ya que terminamos el delantero, lo vamos a unir con la espalda por los hombros. Y así vamos a hacer con los dos hombros. Bueno, ahora vamos a hacer las mangas. Ya en uno de mis videos les explico cómo hacer las mangas. Vamos a poner las dos partes paralelas. La espalda y el frente. Y voy a medir hasta 12 pulgadas. Sin embargo, no quiere decir que la sisa va a quedar así de amplia. Cuando no hacemos aumentos, la sisa queda más estrecha. Y en este caso no voy a hacer aumentos. Voy a poner la aguja en la parte donde puse la marca y ahí voy a jalar el hilo. Y ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente punto. Y de esta manera voy a empezar a poner las argollitas sobre la aguja hasta que llegue al hombro. Y ahí voy a contar cuántas puntadas tenemos. De nuevo, en esta no estoy haciendo aumento. Mi consejo en general, ya de tantas mangas que he hecho, a veces sí vale la pena hacer uno o dos aumentos porque queda menos apretada. Y ahora queda un poquito más amplia la manga. Pero no tampoco hacer demasiados. Por ahí uno, dos o tres quizá. Bueno, ya terminé los puntos hasta la mitad y estoy contando 24 puntos hasta la parte de arriba. Así que voy a continuar y hacer otros 24 puntos de la mitad para abajo. En cada punto de base voy a hacer una puntada y me va a dar 24 y 24 son 48. Esos serán los puntos para mi manga y va a ser una manga derecha. La vamos a terminar, es solo a lo último que le vamos a reducir para el puño. Bueno, ya quiero medir cuánto llevo de la manga. Y ya estoy llegando a un espacio que quisiera empezar a reducir. Tengo 38 centímetros, 15 pulgadas. En la parte del hombro me está midiendo 5 pulgadas, que es más o menos 13 centímetros. Pero de todas maneras con el hombro no hay problema porque siempre podemos arreglar con el cuello. Entonces, en este momento tengo 48 puntos. Porque acuérdense que hicimos 24 y 24. Entonces aquí van los 48. Y ahora voy a empezar a reducir algunos puntos porque quiero quedar en 35. Entonces, los primeros 3 o 4 simplemente los tejo derechos y después empiezo a reducir. Tejo 1 y luego tejo 2 juntos. 1 y 2 juntos. 1 y así. Continúo. Puedo estar un poquito más largo 2 y luego 2 juntos. El hecho es más o menos cuadrar para que me quede en 35. Esta es una puntada amplia, así que la aguja es gordita y el hilo es grueso. Así que 35 puntos es diferente a otros 40 puntos en otro hilo. Así que es algo que ustedes deben estar midiendo. En caso, total, solo es un puño. Se puede desbaratar. Es casi al final. Y ya llegué al final. Tengo 35 puntos. Ahora voy a cambiar de agujas. Voy a usar la número 7 americana que es 4.5 milímetros. Porque quiero hacer el puño. Entonces vamos a hacer uno para delante y otro para atrás. O sea, uno al revés, uno al derecho y de esa forma vamos a continuar haciendo el puño. Y con eso se reduce más y así queda la manga bombacha. Bueno, ya voy tejiendo ya parte del puño. Aquí llevábamos 15 pulgadas, los 38 centímetros y ahora quiero llegar a las 18 pulgadas. Entonces voy a seguir otro poquito para hacer el un poquito más largo y luego vamos a cerrar. Entonces, para llegar más o menos a 46 centímetros de larga la manga. Y ya estamos cerrando. Y una vez que terminemos, podemos empezar en el siguiente brazo, en la siguiente manga y ya prácticamente no nos queda sino el cuello. Bueno, ya podemos empezar a cerrar la manga y también los costados. O sea, vamos a cerrar el suéter y después sí podemos terminar con el cuello. Y ya vamos a seguir cerrando el puño y los costados. Ahora sí, tenemos permiso de cerrar todo. Y después nos vamos a poner a trabajar en el cuello, que también hice un video de cómo agregar un cuello. Así que ya los veo en un minuto. Bueno, y el cuello también es muy sencillo de hacer con agujas rectas. Ya hicimos 44 puntos, que es de la punta del hombro hasta el otro hombro y queda así en esa forma sin hacer ninguna reducción. Entonces, para los que no han visto mi video de cómo hacer un cuello con agujas rectas, déjenme les repaso un poquito. Por ejemplo, voy a ponerla, mi mejor amiga también es una aguja de crochet. Entonces, vamos a sacar un punto por el punto de base y lo vamos a poner en la aguja de tejer. Entonces, vamos a empezar a jalar el hilo por cada punto de base. Como esta es la espalda, quiero de pronto hacerlo un poquito más angosto. Entonces, aquí lo estoy haciendo seguido, pero voy a saltarme uno que otro, una que otra puntada. Entonces, ahí hice dos seguidas y aquí me salté una, aquí me salté otra y luego hago otras seguidas. Y cuando llegue al otro lado del hombro, me voy a devolver y voy a hacer un resorte. Voy a hacer uno para adelante, pues uno tejido, uno al revés. Y ustedes lo pueden hacer tan alto como quieran. Y después lo vamos a unir. Entonces, aquí estamos en la primera línea, que es un poquito la más difícil. Y después simplemente va a hacer resorte. Bueno, ya terminé las dos partes del cuello. Ahora las vamos a unir. Entonces, me gusta unirlas siempre desde arriba. Entonces, usamos la aguja capotera y vamos a coger el primer punto. Ponemos los tejidos paralelos. Y voy a coger cada arito, el arito exterior con el aro exterior de cada lado. De nuevo, cuando uno está uniendo el cuello o los puños, a veces es cuestión de experimentar. A veces a mí me quedan las cosas perfectas. A veces yo digo, ¿qué hice? Y me toca desbaratar. Así que paciencia es la clave con estos tejidos. Y de verdad que se vuelve uno bastante tolerante. Aprende uno a hacer y a desbaratar. Pero, miren, nos está quedando muy bien, muy disimulado. Entonces, así pueden seguir y ya terminamos el cuello. Bueno, este ya es el producto final. Es uno de mis favoritos, como les dije. Y espero que les guste mucho. Si les gustó, por favor, denme un like, porque así yo sé que les gustó el video. Y por favor, se suscriben, así puedo mandarles más notas sobre mis nuevos tutoriales. Hasta la próxima en Annalana. Gracias.